El aire que yo respiro, refresca mi alma serena y hace que mi vida entera por nadie te sienta pena. El cantar de pajarito y el aroma de los campos hacen mucho más alegre las notas que da mi canto. No encuentro comparación a lo que sintiendo estoy, solo quisiera entregar el amor por donde voy. El amor por donde voy, solo quisiera entregar a lo que sintiendo estoy, no encuentro comparación. Miro a mi alrededor y canta mi corazón, el agua danzando va y radiante brilla el sol. Es tanto nuestro cariño, es tanta nuestra ilusión, son tantas las esperanzas de ver un mundo mejor. No encuentro comparación a lo que sintiendo estoy, solo quisiera entregar el amor por donde voy. El amor por donde voy, solo quisiera entregar a lo que sintiendo estoy, no encuentro comparación.